3, 2, 1, tiempo 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 Aclarando que yo quedo el primero, es verdad que respeto a los callos en un callinero No lo respeta mi hermano, que está pasando ya la raya poco a poco guapo Si me pongo chulo vas a flipar mi hermano, vas a ver los videos por Instagram rulando un buen trato Paso de la raya y mejor mírame, que tú eres un canalla y asentalla, yo yo vivo en el límite Así que sígueme si tienes huevos men, aun que ya lo dudo mucho yo triplico el nivel Escúchame, yo no sobro, pero sí que quiero un sobre, porque llevo a mis hombres a los hombros No sé si los pillas, pero tío, te ha tocado contra el cabrón el que coge los gordos No sé si los pillas, pero te lo voy a explicar aquí hermanito, porque yo si soy el chico, no es de copas, eres el Atlético de Madrid No sé si los pillas, pero me he llevado tu novia Pero te está follando el 3X, tú no lo ves cuando vengo, mira esto no es lo que te crees Papá, cilando de polla, pues espérate, te presento al senegalés El mayor domo, lo único que haces es comer bien el lomo Hermano, yo aquí te derroto, si sigo escuchándote seguro que es poco Primo, es normal que aquí me llames el mayor domo, porque sabes que al mayor lo domo Así que no me tires bro, porque te voy a dar con el palo con la barra del lomo Escúchame, lo hago por naturaleza, ya verás que esto sí es destreza, puede ser que yo sea el avestruz, yo tengo toda la actitud, usa su técnica, agacha la cabeza El tema de la cabeza lo vemos nuevo, es de saco un avestruz, me como tu huevo Hermano, el de tu tira, está claro que montó la actitud, mejor la actitud Sabes que te mato ya en instrumentales, con las rimas que suenan letales Que me lo digan ahora mismo con morales, veo dos toyacos sin talento, no rivales No rivales, pero no pasas un nivel, parece que eres down como en el día de ayer Fueron de la primera tonta, y ese compadre, Pepe, me cago en tu puta madre Pero en el final lo haces en los patrones, eres super bueno y me tocan los cojones Que eres down, le dices a mi brother, si tú con la gordita me recuerdas al de campeones Cállate, no te tomas el patrón, te aseguro que en esto tengo razón Yo tengo el equipo, solamente el corazón, no se me hace que es tanto que me quita el ojo con pezón Como ya te mato, desde luego en el gremio, nos comemos los patrones, las cabezas son de premio Así que calla tonto en el práctico, tú no eres práctico mongólico Yo no soy práctico, pero sin juego táctico, eres de biólogo, me acostumbro a loco Y tú eres un puto gordo, que presume este polla y la tienes de plástico La tengo de plástico y tú haces lo que puedas, parla piano por aire, crees que eres muy buena Que dices que yo soy gordo fiela, y tú no sabes hablar, mejor besa el logopeta Me arranca la cabeza y llegará el karma, pues mientras que persista mi inteligencia y el alma Me da igual, no suenan las alarmas, tanto mi hermano pinta solo para agafantas Tengo inteligencia y también mis estructuras, así que calla tonto tonto, ya desmonto mi cultura Desde la calle y ahora mismo te la explico con dulzura, él es gordo, calla tonto, un hombre niñato, no madura Pero primo eres tonto, así te callas ya, y tú me das mucha pena en la instrumental Haber visto las ojeras que tiene el chaval, me recuerda a Lemur que sale en Madagascar ¡Uuuuuh! ¡Jajajajaja! ¡Pero el rey Julia nunca derría! Es que lo hablo a Alejandro y no me hagas ¡Alejandro! ¡Para la niña de la Calca! ¡Hoy! ¡Ey! 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 Voy a contar una historia y no por la boda, llegarán ya que te suicides y te cortes con soga. Tanto mi hermano no sentirás ni el cora y va a acabar el hoyo de tu cuerpo con excavadoras. Le cuento una historia y eso no lo dudo, le cuento una historia y eso no lo dudo. Calla puto tonto que en esta oscoria vengo del futuro, no le cuentes una historia que todos los cuentos acaban como el culo. Como el culo, no te seas como el culo, te vengo negro, tú solo eres el cuantito. Hablas de que él es un león, pero en Madagascar tú sí que eres el león. Soy el elefante, no puedes hacerlo peor, un minuto pa' pensarte, yo soy mejor. Ya que me suicides, dices tú campeón, si a ti no te quiere nadie te van a encontrar por el olor. Por el olor, cuántos cuentos, no son tantos tontos, solo sé que remoto y no pa' tanto. Tú con los petas, caja la pata, coja la moja que tiene receta. Calla puto tonto, tú eres un pardillo, le pego dos calos, tú eres malo, pata y un amarillo. Ah, y lo sabes, y ahora mismo eres táctico, te pego el látigo, no la viste, quedas pálido. Eres pálido por tu rima, sí que soy táctico, tú eres una mierda, tú eres cabal. Tú y yo te meto con la clase, tu peta es una vaca. ¡No se escucha! Eh, te callas un poco y te cierro, tú eres una mierda, te vas a ir para el entierro. No me hables de porro, que tú eres una abeja mierdo, te da un amarillo, que lo ves todo negro. No, 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 yo no me encuentro muy pálido, ten cuidado que el dragón ha salido de la cueva con el ácido. Los cálidos, ra, no sé dónde va, pero tan seguro yo te castigo con látigo. Pero sí que calla tonto, yo te follo en este hábito, me parece que tu mente es tan un puto psiquiátrico. Si tienes huevos, síguela en tu puto tráfico, me parece que eres malo, de dos calos no eres práctico. No soy práctico, pero te violo fácil, como vengo loco, soy yo, no soy fácil. Si tú en el deporte, en esto te crees fácil, ni para ti lo de violar, es que no es fácil. Ni para ti tampoco, no te gustan las mujeres, porque rapar contra mí, nene, pues ya no, no puedes. Te ponen la gorra pa' atrás, te crees que eres el jefe. ¡Aj, qué chumas que he encontrado en la Pokédex! ¡Se lo ha dicho en la cambia! ¡Muere virgen! ¡Sí que soy la fince! Estás en la Pokédex y mi mente desde luego no te elige. No te eliges porque estás retrasada, voy a violarme, aquí vengo camarada. ¿Y sabes por qué? Me llaman mujer, me estás ella, ni tú no estás en la ponera, pero creo que no cabe. ¡Sí, me llaman, sí, me llaman, sí, me llaman, sí, me llaman, sí, me llaman. Mufasa, no tiene habilidad ni de la NASA, a ti tonto que me vas a hablar de África en el WhatsApp. Aquí tengo calidad, a mí me llamarán Mufasa. Mufasa, pues claro que sí, capullo, de lado hoy traicionado solo por tuyos. Por eso de la mirada pana yo destruyo, yo planto cara a la muerte, yo nunca huyo. ¡Tiempo! ¡Shh! Bueno, Víctor, ahí, mirando a cámara. Está payito. Ay, no, gracias, mi hermanito. 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 Ay, no, gracias. Ay, no, gracias, mi hermanito. 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 Ay, no, gracias. Ay, no, gracias, mi hermanito. Ay, no, gracias, mi hermanito. Ay, no, gracias. Ay, no, gracias, mi hermanito. Ay, no, gracias. Ay, no, gracias. Gracias.